Este automóvil es tan rápido como un rayo y tan seguro como un mini tanque. El primero de estos autos se introdujo cuando cara cortada se estrenó en el cine y ha sido un éxito desde entonces. El Suzuki Swift Booster Jet Sport 2023 es el Swift más potente y deportivo hasta el momento. Está equipado con un motor turboalimentado de 1.4 litros que produce 140 caballos de potencia y 162 libras-pie de torque. También tiene una suspensión deportiva y frenos mucho más grandes. Hay opción de llevártelo con transmisión manual de 6 velocidades o automática con paletas de cambio en el volante. El Suzuki Swift Booster Jet Sport 2023 es perfecto para la persona que quiere un automóvil rápido, divertido de conducir, eficiente en combustible, fácil de estacionar, pero sin sacrificar emociones. Hay dos modos de manejo disponibles en el Swift Booster Jet Sport. El modo drive regular, aquí la letra D de dedo y el modo tipo manual. A diferencia de otros autos, en el Swift Booster Jet Sport no puedes usar la palanca para hacer los cambios de marcha. Hay que usar las paletas que se encuentran aquí detrás en el volante. Pero aún en el modo drive normal, este Swift Booster Jet Sport, que es la versión más deportiva del Suzuki Swift, no se siente ni se maneja como un auto normal. Para muestra basta un malecón. Tantito que tocas el pedal de acelerador y el motor ya responde, se revoluciona, la velocidad se incrementa. Le doy pisotones y aquí está jalando. Todos los autos en este segmento y rango de precios vienen con el pedal de acelerador gobernado en modo drive, excepto este. En este auto, el modo drive es el equivalente al modo sport en cualquier otro carro parecido. Y el modo manual, aquí cambio la palanca, la bajo, se pone la M, voy en tercera marcha y con la paleta presiono, hago el cambio a cuarta, tercera, segunda, se revoluciona, acelero y salgo disparado si quiero. Bueno, hay muchas cosas que están pasando aquí en el tablero y en el interior que me gustan mucho. Lo primero es este inserto rojo en toda la parte superior del tablero, le da muchísima onda. Además podemos hallarlo también en las puertas e incluso lo hallamos a los costados de la palanca de cambios. El aire acondicionado es digital de una sola zona, pero digital, cosa que me gusta mucho. Aquí abajo tenemos un puerto USB, un auxiliar, un tomacorriente de 12 voltios. Hay un par de portavasos que sí cabe la botella de suero hidratante sin broncas, porque si te cabe cuadrada, redonda, no vas a tener ni un solo problema. Un detalle que me gusta mucho son las ventilas de aire acondicionado circulares, situadas en la parte superior del tablero, porque permite que el viento te llegue perfectamente bien al rostro. El timono volante es más grande de lo que esperarías encontrar en un auto de este tamaño. Me gusta el inserto suave en la parte inferior, le da mucha onda cuando lo sostienes. Y también me gusta que contrasta con el material texturizado en la parte superior. Por este lado hay controles para la computadora de viaje, ahí cambiamos algunas cositas. Mientras que de este otro lado está el control de velocidad crucero. Y aquí los controles para tomar llamadas y para los comandos de voz. Por este lado podemos encontrar vidrios y espejos eléctricos. Tienen función de un solo toque para el conductor. Hay una palanquita para el ajuste de altura, así como de profundidad en el timón. Hay un detalle que me hace recordar mi juventud, la preparatoria y la universidad. Y se encuentra allí debajo los pedales. Tienen estos bonitos insertos como de aluminio o de acero que se usaba en la vieja escuela y me absolutamente fascina un patafondo. Por si todo eso fuera poco, hay un detalle que es exclusivo para conocedores. El freno de mano de matraca. Además tenemos encendido con botón allí. Y algo que hasta el momento no les he mencionado son los asientos que están padrísimos. Miren, son de una sola pieza. Este es un asiento de corte deportivo 100%. Con soporte arriba para los hombros. Excelente soporte a los costados. Donde mi torso va hundido hasta mis nudillos. Además tienen este bonito emblema que dice Sport, así como remates de costuras rojas que absolutamente me encantan. Y bueno, ya como último detalle, sacamos el cable. Aquí ya está conectado al infoentretenimiento del vehículo mediante el cable. Dice Android Auto, presiono, mapa. Si quieres ver el mapa más grande, lo tocas de nuevo. Aquí están los comandos de voz. Bueno, los menús y la pantalla responde bastante bien. Hay otra función que a muchas personas les parece indispensable y esa es esta. Ponemos la R de recio y tenemos cámara de reversa. Las pautas no son dinámicas. Me hubiera gustado que fueran dinámicas, pero bastante bien. Y ahora sí, ya por último, la cereza del pastel. Hay sensores de estacionamiento y sistema para desactivar el control de tracción. Cuando apreciamos esta belleza por fuera, lo primero que nos damos cuenta es que tiene las líneas de un auténtico guerrero ninja. Esto lo podemos notar en las luces alargadas y la entrada de aire bastante amplia. Además, el frente tiene esta corta pero agresiva caída hacia abajo que aumenta la aerodinámica y hace que se vea como si estuviera enojado. Pero la cosa no para ahí. También podemos encontrar faros de niebla que están bastante, bastante grandes. Me hubiera encantado que fueran LED. Aunque lo que sí es LED son los faros de penetración delanteros. Además, tenemos este bonito borde inferior con luz de conducción diurna. El aro metálico es de 16 pulgadas, mientras que la goma o la suela es de perfil medio bajo. Obviamente, el rin es de aluminio y hay freno de disco en las cuatro ruedas. Pero un detalle que solo los más conocedores saben del Swift Booster Jet o cualquier Suzuki Swift para este caso, es que tanto el motor como la columna de dirección y los pedales son colapsables en caso de una colisión severa para ayudar a proteger la vida de los ocupantes. Aunque para mí su carta más fuerte se encuentra aquí dentro. Manita de la felicidad y levantamos. Este es el motor 1.4 litros turbo cargado que Suzuki equipa en un vehículo de menos de una tonelada. Entrega 138 caballos de potencia y 170 libras-pie de torque. Y lo hace de manera contundente. Ustedes no saben el gusto que mi corazón siente de ver un motor de estos acoplado ya sea a una transmisión manual de 6 velocidades o a una automática de 6 velocidades con cambios rápidos y paletas de cambio en el volante. Entre los detalles que me gustan del capó y la bahía del motor, está la sencilla varilla que viene colocada atrás para que tengas todo este espacio para echar talacha. Si lo vemos por un costado parece un bebetín del terror y me fascina. Es chiquito pero picoso. Y aunque el techo me llega básicamente y prácticamente a la altura del hombro, el espacio interior puede ser que te sorprenda. Pie, pompa, cabeza que libra mejor que en otros autos y ya estamos adentro. Un muy decente espacio para la rodilla y la posibilidad de estirar los pies debajo del asiento delantero. Además hay cabeceras ajustables. Todo este espacio arriba de mi peloncha sí hay banca central con su cinturón de seguridad de 3 puntos, pero el ancho del vehículo es como para que este espacio central lo ocupe más bien un menor de edad. Aquí en medio solo hay un portavasos. Me hubiera gustado puerto USB pero no hay, aunque los vidrios sí son eléctricos. Aunque la pregunta que siempre nos hacemos en este canal es cuánto le cabe atrás. Pero antes un par de detalles. Hay escapes reales y suenan delicioso. Hay también sensores ultrasonicos para la reversa, luces traseras más grandes que mi mano y este inserto que emula la fibra de carbono que le da ese toque extra deportivo. Pero ahora sí, vamos a manosearle por aquí atrás. Esta bonita cubierta de privacidad que se puede quitar con bastante facilidad. Y la cajuela es profunda hacia abajo. Ojo, esta profundidad hacia abajo es una cosa muy importante porque yo creo que fácilmente si te caben unas dos o tres maletas paradas aquí sin problema, el espacio es mucho mejor de lo que parece. Además, los asientos son abatibles. Los asientos abatidos permiten un mayor volumen de carga en el interior, aunque el piso no queda plano. Hay un desnivel aquí. En cuanto a seguridad, está muy equipado. Hay seis bolsas de aire para proteger a los ocupantes de un trancazo. Hay barras de protección en las puertas. Hay las asistencias de seguridad activa como el ABS, el EBD, el VA, el CBD, el THC, el LCD, el DMT, el VHS, el Betamax. Todo, mi gente. Aunque como es un deportivo, sí puedes desactivar el control de tracción, pero eso te lo muestro más adelante. Eso sí, solo hay una versión de Swift Booster Jet Sport, esta. Pero te la puedes llevar en dos sabores, por decirlo así. La de transmisión manual y la de transmisión automática. La manual está dirigida a los entusiastas de la conducción deportiva que todavía queremos practicar el punta-tacón o el doble embrague, mientras que la automática está más orientada a las personas con un gusto más moderno en un auto. Y los precios tanto de la versión manual como la automática te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto. En cuanto a rivales, podríamos decir que tal vez el Mazda MX-5 es un rival, pero no porque el MX-5 es un roadster de dos plazas. También podríamos decir que el Toyota Yaris GR podría ser un rival por tamaño y sensaciones de deportividad, pero no porque el Yaris GR es un auto de rally, una autocontracción en las cuatro ruedas, para practicar otro tipo de deporte motor. Además, el MX-5 cuesta 100 mil pesos más que el Swift Booster Jet Sport y el Yaris GR casi 300 mil pesos más que el Swift Booster Jet Sport. O sea, básicamente, Swift Booster Jet Sport es único en prestaciones deportivas y precio. Es un deportivo al alcance de casi todos los bolsillos. Si a ti se te ocurre otro auto que pudiera competir con este Swift Booster Jet Sport en este mismo rango de precio y tamaño, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Lanzamos una encuesta sobre Suzuki Swift Booster Jet Sport y ustedes quieren saber. Javias 8340, tomando en cuenta su precio actual, ¿hay alguna mejor opción en su segmento? No, carnal. Esta versión específica es único en el mercado. V12 en Soft12, saludos Gonzalo, ¿qué alternativas hay en su segmento de precio? Que hagan esto, que se sientan como este. La responsividad del acelerador, que no necesita modo Sport. Con las paletas de cambio en el volante, no hay ningún otro que se le parezca. José Luis Hernández Reyes, 4464, ¿aún sigue siendo equilibrado su costo-beneficio? Es decir, ¿aún es recomendable a compra? Si estás buscando este tipo de manejo, este tipo de sensaciones, sí, carnal, ningún otro auto te lo va a dar por este precio. Drake Fabregas 7340, hola Gonzalo, ¿este modelo es tan ahorrador como sus versiones más bajas? Sí, pero no. O sea, sí este motor te puede dar 19 kilómetros por litro, pero la verdad es que responde y jala tan sabroso que va a ser casi casi imposible que te puedas controlar de poner la pata a fondo y darle con todo. Raúl Ávila 6028, ¿todo sigue igual menos el precio por las nubes? No está por las nubes, carnal. La versión de transmisión manual de este Booster Jet Sport la puedes encontrar todavía por menos de 400 mil pesos mexicanos. El significado nos pregunta, ¿cuándo llega una nueva generación? Esperemos que muy pronto, porque ya tengo muchas ganas. Y se rumora que vienen unos cambios impresionantes, pero todavía no sabemos si van a llegar al país ahora o dentro de un año o dos más. Babel 7.11, ¿recomendado a compra como primer auto? No, carnal. Sobre todo no si eres una persona joven, tendemos a ser más imprudentes. Para todas las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, que quieren un primer auto, mi sugerencia siempre es un sedán mediano. Ahora, que si tú eres una persona madura, prudente para tu edad, entonces sí, carnal. Rodolfo García es un top fan en Facebook y nos pregunta, ¿ya tiene sus años y lo sigo deseando? ¿Ese Booster Jet es una joya? Sí, carnal, sí es una joya. Nicolás Arguelles, también top fan de Facebook. Excelente carro, la verdad, ahorrador, se nota la calidad japonés. No me arrepiento de tenerlo. Felicidades, carnal, tú sí tienes buen gusto. Luis Enrique Lerma, ¿con eso me compro un Charger SRT? Ah, pero del año de la Inquisición le responde Ernesto Valdés, lo cual es completamente cierto. ¿Por qué un Charger nuevo? No, carnal, claro que no. Ese sí está por las nubes, para que veas. César Espinosa, solo le hace falta tener quemacocos. César, estoy completamente de acuerdo, sí me gustaría ver el quemacoco. Y ya si me pongo exigente, me encantaría ver un clúster de instrumentos digital. Pero aún así, sigue siendo de lo mejor por su precio, es único. En cuanto a asistencias que te hacen la vida mejor, hay control de velocidad crucero, que lo puedes activar desde los 43 kilómetros por hora. El consumo de combustible, esto es real, 19.4 kilómetros por litro me está dando ahorita, con el aire acondicionado encendido, un calorón afuera y una conducción con hábitos dóciles, suaves. Bueno, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo se siente Gonzalo? Dinos, ¿bien? ¿Te sientes bien rico? Lo primero que va a llamar la atención, además del timón o volante enorme, es la suspensión, porque es más firme de lo que esperas. En la escala de firmezas de suspensiones, desde la más suave hasta la más dura, tenemos suspensiones aguadas, suspensiones suaves, suspensiones confortables, suspensiones firmes como la de este Suzuki Swift, suspensiones muy firmes como la de Mitsubishi L200 y luego tenemos las suspensiones muy duras como Toyota Hilux. Esta firmeza de suspensión también permite tomar en la curva como la que acabo de tomar, sin que sientas body roll, también le ayuda a su centro de gravedad que es un poco más bajo en comparación con cualquier hatchback. Aunque no es la suspensión suave de un sedán mediano, tampoco es incómoda y eso me gusta, tiene buen balance. La dirección también me gusta mucho porque es electroasistida, tiene buena suavidad, pero cuando le pisas y le exiges al motor, la dirección se pone un poco más firme y te permite un control fantástico. Drive normal, que es el equivalente a modo Sport en cualquier otro carro. Luego apagamos el aire acondicionado. Prevenidos, 3, 2, 1, aceleración. Ante el control de tracción, perdimos ahí un medio segundo, pero jala, se revoluciona súper rico. Y 100 kilómetros por hora. Escuchen esa nota del escape, mi gente. Quiero darle duro todo el día. Y es que por este precio no hay otro igual. Acelera súper bien, se planta súper bien, centro de gravedad bajo, excelente suspensión estilo deportivo, dirección precisa. ¿Qué más le puedes pedir a la vida por esta cantidad de dinero? Si regularmente llegas tarde al trabajo, necesitas, necesitas un Swift, patafondo, booster jet, Sport. ¡Qué bien jala este pequeño bebetín del terror! El motor, la transmisión, la suspensión, la dirección, todo está puesto a punto para darte sensaciones deliciosas.